Ah diablo, cabrón. Amigos, yo admiro eso. Yo nunca lo haría, pero respeto que yo lo haga. Pero nada, vamos a disfrutarnos a ver si les gusta la carrerita que vamos a hacer hoy, Roby. ¡Ay, caja! Mira, me explotaste una goma acá. ¡Ballero! Y tú también te fuiste con los parches. ¡Qué maleta! ¡Vuelta los odiendo! ¡Ay, caja! ¡Tengo garboba, cabrón! ¡Ay, caja! ¡Cabrón, no tengo garboba! ¿Qué pasa? ¿Tú también tienes una garboba? ¡Cabrón, yo no tengo garboba, cabrón! ¡Yo no tengo garboba, cabrón! ¡Y caja! ¡Ay, caja! ¡Ahí me las arreglé! ¡Cabrón, cabrón! ¿Dónde tú estás? ¿Qué? Yo estoy chocando 25 mil veces con la misma mierda. Yo estoy aquí esperando. Porque no tengo... ¿A que tú me estás esperando? ¡No! 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 ¡Diablo! ¡Mira! ¡Me voló en canto! ¡Corre! ¡Que me matas! ¡Me explotaste una goma yo creo! ¡Venga para acá! ¡Un carro aquí! ¡Mira! 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 ¡Que la mierda! ¡Venga! Un carro se me metió de frente! ¡Ey! ¡Ay! ¡No! ¡Noo! ¡Ey! mire le paso por el lado a la mierda este no la cujo de milagro papi mire mario esta tratando de prenderme fuego bien cabr** mira mira a mi muñeco que clase basura cabr**cha pa'ca yo no se de donde el carajo tu estas La loca que fue eso Una bomba que parece que dejé ahí o algo Yo no sé qué carajo fue Yo lo que sé que te estoy esperando aquí a ese chat Tú luego vienes para acá Que mi muñeco se me barre de nada Tienes una como explotada No, en serio no tengo nada Te molé el canto Te molé el canto Te molé el canto Me va a flotar para el cara Adiós, ¿cuándo tú cogiste? Que yo creo que pensé Que tenía una mierda de una de estos Me había pasado de uno de ellos Cogiste para el canto Yo lo cago Pero tengo una bomba explotada Y yo te explote, brother Que maldito eres Ah, mira, eso fue Macho, me pasé de uno No voy a llegar Ah, no No, no voy a llegar porque Ves, te lo dije Me pasé de uno Ay, qué sacado eres Tú lo que hiciste fue seguirme Papi, sí Me pasé de uno Me pasé de un cojón Me pasé un montón Estamos ready, mamá Sí, vamos Qué ingenioso Qué ingenioso La idea tuya Ay, bro, cabrón De una manera te iba a coger De una manera alguna El carro activó una Y yo dije Ah, diablo, este cabrón Trato de pegar Pero yo dije No me cogió Pero me son cuando veo Que tenía otra Mira, otra más Mira, loco Policías, papá Ah, sí Te da igual Te lo puse Para que te salga el policía Te mataron No, cabrón No, cabrón Me quedó una mierda allá atrás Mira, me mataron Te maté yo, cabrón No, cabrón Es que no entiendo No entiendo Y le pasé por el lado A la mierda esa Y no, nada Ahora soy yo Que tiene guantes lejos Diablo Le... Mi hermano A la mierda esta Esto tiene nitro Perdí Perdí como un pendango ¿Qué tiene nitro? La guagua esta Y se descontrola ¿Tú vas a ver a era? No, espérate Ahora yo te voy a ver Me está bien de guagua Es también de guagua Esa guagua es buena Porque nos descontrolamos Y se hace más difícil La carrera Fíjate Es una mierda Mera, mera, mera Mera No, vamos Que llega Que llega Que llega Eso es Llegate Claro Yo no pisé La proximity Mice Que tú tiraste El loco Y ellos La pisaron Sí, mano Dejé tres Y ellos Estivaron Una Y yo dije Ah, que jodienda No van a llegar Pero mira Que la pedona No van a llegar No van a llegar No van a llegar ¡Gracias!